No me olvides de tu amor Si hubieras herido perder en batalla Había algo Que perderte a ti Te hubiera regalado mi nación de nadie Y aunque sante Respirar por ti Si hubiera hecho dos Sin guardarme en nada Me va a asustar No me despido Si hubiera una manera De cambiarlo todo O algún modo Me volará la piel Pero no existe Me hubiera no existe Es cuando queda el amor Y no es Dios Y aunque me arrepienta No hay momento de vuelta Para ti Me dice que Dios No 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 Te hubiera daros brazos mucho más Si no hubiera olvidado cuántas que te amaban, no pasaba en tu alma verte más de más. El mundo no existe, en mi vida no existe, es lo que me da la continuación. Y aunque me arrepienta, no hay momento de vuelta para ir a pedirte perdón. No, no, no. No, no existes, en mi vida no existe, es lo que me da la continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!